Por el grupo 4 de la Copa Santander Libertadores La zona donde en primer turno la luz golió al Blooming en Bolivia 4 a 1 Queda bien ubicado el conjunto de Humarelo con 7 en la cima También con ese puntaje pero con peor diferencia de gol con respecto a su Teguad Paraguayo hasta universitario Es el momento de ver las memorias del partido El campeonato oficial de la Copa Santander Libertadores presenta El resumen del partido Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco Nos trasladamos hacia los 5 minutos de la parte inicial Aparecerá el contraataque de Libertad, Samudio a toda la marcha Después del tiro desde la esquina mal ejecutado por Espinosa Avisaba el Humarelo Llegaba sin embargo para cubrir el poste Raúl Fernández A los 8 Una para el conjunto Crema Espinosa de tiro libre La sacó Medina al córner El arquero de buena actuación En el Humarelo A los 7 del segundo tiempo Una para la U Desde la llegada De Espinosa Robaba también Antonio González El derecho con la pierna zurda A los 10 Libertad con Samudio La dejó para Ayala Sacó el centro y Román se lo perdió Después de un tiro desde la esquina Se quedó para buscar El central La última es De Espinosa de tiro libre La sacó Medina Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Presentó El resumen del partido Santander Tu pasión no cambia La nuestra tampoco Así quedó la tabla del grupo 4 Libertad 7 más 6 La diferencia La U 7 más 3 Lanús 3 puntos Achicó su saldo negativo Blooming 0 El martes 23 de marzo Libertad Universitario Y miércoles 24 de marzo En Buenos Aires Lanús y Blooming Gracias por su compañía Quédense en Fox Sports Con Fox Sports Noticias Junto a Juanjo Buscalia El hombre de las mil batallas Y Margarita Weiss Margarita Weiss